Muy buenas, hoy traemos 4 ideas de canapés para estas fiestas, super sencillos, quedaos a verlo que empezamos Lo primero que vamos a hacer es partir los panecillos para estos canapés Vamos a coger una barra de pan, si es del día anterior mucho mejor Y vamos a hacer rebanadas más o menos de este grosor, no hace falta que sean excesivamente gorditas Así para que aguante bien, está perfecto Un tamaño así Vamos a partir unos cuantos Nosotros hemos utilizado una baguette para que no sean excesivamente grandes Pero si los queréis más grandes podéis utilizar el pan que queráis Si queréis podéis tostar el pan también, nosotros lo vamos a utilizar así porque nos gusta que esté más blandito Ahora ya vamos a reservarlo y empezamos a montar los canapés Vamos a hacer ahora una mezcla de surimi con mayonesa Una mezcla facilísima, lo que vamos a hacer es rallar unos cuantos surimis Y lo vamos a poner con mayonesa, vamos allá Cogemos un rallador Esta mezcla súper facilita de hacer Y lo vamos a poder combinar de dos maneras diferentes que vais a ver luego Así que vamos a hacer una buena mezcla Para tenerla lista para el siguiente también Con eso ahorramos tiempo Una vez que ya tenemos todo el surimi que vamos a utilizar rallado Vamos a ponerle mayonesa Le vamos a ir poniendo un par de cucharaditas Y vamos mezclando Lo que vamos a hacer es ir echándole Dependiendo de lo que haga falta Esto nos lo va a pedir el plato Y vamos a poner un poquito más Y así estaría perfecto No echéis demasiada mayonesa Porque tiene que estar bastante compacto Para que luego no se nos derrame en el canapé ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar así Y vamos a reservar Para el primer canapé que vamos a montar hoy Vamos a utilizar bolobanes Y lo vamos a rellenar De la cremita que hemos hecho antes Vamos a ir metiéndolo en cada bolobán Cogemos Y rellenamos Que se quede bien rellenito Así Estaría perfecto Vamos a ir rellenándolos todos Y los vamos a dejar bien colmados Así Y esto va a estar buenísimo Y ahora como toque final Lo que le vamos a poner por encima Son huevas de lumpo Vamos a poner Una cucharadita Hemos cogido una cucharadita de café La ponemos así Este canapé es súper sencillo Habéis visto que el relleno Se tarda muy poquito en hacer Y de verdad que es que esto No va a quedar en la mesa O sea, en estas fiestas A la gente le encanta Ponemos todo Y tendríamos listo El primer canapé Para el siguiente canapé Vamos a utilizar Los panecillos que hemos cortado antes Y muy sencillo Lo que le vamos a poner Es un poquito de queso crema El queso que queráis Lo untamos así bien Que tenga bastante Vamos a montar todos primero Este va a ser también muy sencillo Pero va a quedar riquísimo Os estamos dando ideas Que son fáciles Incluso para última hora Puede ser que tengamos Estas cositas en casa Y lo podamos hacer En el último momento Y el toque Que le va a dar Un sabor exquisito A este canapé Va a ser un mejillón en escabeche Le vamos a poner uno A cada uno Y ya veréis Qué rico queda Y qué sencillo Cogemos uno Y se lo ponemos Ponemos el siguiente Y la gracia de este canapé Es el caldito que suelta Que esto queda súper súper rico O sea, que cuanto más suelte Mejor Incluso si le queréis Poner un poquito más Va a quedar estupendo Súper rápido Y ya tenemos el segundo listo Pues vamos a ir con el siguiente Con este tercero Vamos a utilizar Panecillos igual De los que hemos cortado antes Y vamos a poner Unas gulitas Que hemos hecho primero Nosotros las hemos hecho al ajillo También las venden directamente hechas No hace falta que las hagáis Si lo queréis hacer más rápido De lata también vale Vamos a poner un poquito en cada uno Este canapé Es más desenfadado No pasa nada Si se nos salen por aquí Las gulitas se recolocan Y si quedan por fuera Sin ningún problema Terminamos de poner gulitas en el cuarto Así está perfecto Y ahora viene la joya de la corona Vamos a poner un huevito de cornicecho a la plancha Que esto da un toque especial Lo ponemos aquí arriba Y no veáis Que mezcla tan rica Ponemos el segundo Y ahora ya para rematarlo Vamos a echar un pelín de sal por encima en la yema Le echamos así Nada, un poquito Que tenga sabor el huevo Y de verdad Que este canapé Increíble Y ya lo tenemos Pues vamos ya con el último canapé de hoy Vamos a utilizar también Los panecillos que hemos cortado al principio Y vamos a volver a utilizar La mezcla de surimi que hemos hecho también antes Vamos a coger y vamos a untar un poquito En cada panecillo Ponemos aquí Esta vez en vez de bolobán Lo vamos a poner aquí en el pan Y vamos a hacerlo un poquito diferente Vamos poniendo sin escatimar Seguimos untando Y ya lo tenemos Y ahora ya Como toque final en este canapé Súper sencillo Vamos a cortar un trocito de surimi Que le vamos a poner A cada uno de los canapés Y ya habéis visto que sencillo Así que ya tenemos listo el cuarto Tenéis cuatro ideas súper sencillitas de hacer Casi que de última hora Así que nada Ahora queda lo mejor Que es probarlo todo Y así han quedado Nuestras cuatro ideas de canapés Para estas fiestas Ya habéis visto lo sencillo que se hace Lo rápido que es Y de verdad que están increíbles Así que nada Os dejamos los ingredientes En la cajita de descripción Como siempre Dejadnos un like si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Y nos vemos en la siguiente Un besito Y felices fiestas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!